En las 7.30 minutos, tiempo del centro del país. Ya vamos a entrar de lleno con la información y con lo que está generando Agatap. Tengo entendido que ya oficialmente es un huracán categoría 1. Se dirige a las costas de Oaxaca. Y bueno, pues hay temor de que se intensifique su poder antes de que toque tierra, conforme se vaya acercando a la costa. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, díganos qué es lo que ve en sus monitores y qué es la previsión o cuál sería la previsión que tiene para las siguientes horas. Qué privilegio poder saludarlo. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Jaime. Justamente estoy ahorita viendo el monitor para ver la distancia porque se ubica ya muy cerca a las 7 de la mañana la última posición de la costa de Oaxaca a 320 kilómetros al oeste, suroeste de Puerto Ángel. Pero definitivamente la distancia al lugar más cercano debe ser más cerca porque oeste, suroeste, pues la distancia más cercana es 257 kilómetros del centro del huracán a la costa entre Acapulco y en la región frontera de Oaxaca. Los vientos máximos, rachas de 150, los sostenidos de 120, en lo que sí, Jaime, avanza muy lento, 6 kilómetros por hora. Al norte, noroeste, rumbo 330 grados. Y esto hace prever que, pues sí, en 24 horas más se estará tocando tierra, precisamente en la noche de mañana a lunes, como huracán categoría 2. Esto lo hace más peligroso, Jaime, más peligroso y estaría entrando a tierra. Ahora, la hora exacta no se debe decir por qué al avanzar tan lento, a menos de 10 kilómetros por hora, es jugarse la Jaime porque no lleva a una velocidad uniforme. Pero definitivamente se debe decir en este momento la hora, el impacto de seguir la trayectoria actual es lo que marca en los cánones en un libro de la Organización Metodórica Mundial. El ejemplo clásico es en el texto, debe decir, de continuar con la actual dirección y velocidad de desplazamiento, se espera que el centro del huracán a la gata esté impactando en el transcurso de la noche o primeras horas del martes. Y vemos que esa lentitud, ingeniero, lo convierte en un fenómeno meteorológico de extrema cautela. Hay que tener mucho cuidado porque va muy lento, seguramente trae mucha agua, mucha lluvia, viento, y eso es lo que puede ocasionar los daños, más allá de las intensidades y de las escalas que pueda acceder o pueda ir escalando este huracán. Así es, y el efecto de las montañas es el peligro. Y bien ahorita la temporada de lluvias apenas está por iniciar con este fenómeno, el terreno debe estar todavía seco en algunos lugares. Eso es muy buena noticia, bueno, porque es más que un huracán dañino, es un huracán benéfico, va a llenar algunos ríos, algunas presas del sureste que ya lo necesitaban, que están en niveles muy bajos, pero sí, el riesgo es el que la gente trate de transitar cuando el huracán está pasando o cuando hay máximos de precipitación. Jaime, es lo que se ha visto. Me acuerdo mucho del huracán Paulina en el noventa y siete, pero eso fue en octubre, y dejó más de cuatrocientos cuarenta y nueve litros por metro cuadrado en Acapulco. Me acuerdo esa noche haber hablado con el de Protección Civil, me tocó el turno nocturno, Jaime, octubre noventa y siete, y hablé al de Protección Civil, de ese entonces el guerrero, y le comenté que me había hablado los centros nacionales de huracanes para coordinar la alerta, y me decían que traía mucha lluvia precisamente porque el tope nuboso era de menos noventa grados centígrados en infrarrojo, y se lo comentó el de Protección Civil y me dijo, vas a ser novato porque los huracanes nada más son lluvia y no nos deja nada más. Me dijo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, así me acuerdo que me dijeron. ¿Qué horror? Vino la consecuencia, primero nos enteramos por los medios que había un deslave de unos 10 muertos, después 20, 40, 80, y luego fueron más de 400 muertos. Recuerdo que ese túnel que existía, que se cerró a partir de esa tragedia, ingeniero, el túnel que estaba en la costera Miguel Alemán, sí, en la costera Miguel Alemán, ahí en Acapulco, ahí hubo gente que se quedó atrapada, Sí, y bueno, vino todo el desgajamiento del cerdo, llegó a una colonia, ahí hizo como una represa, y pues los estampó contra un muro, contra un muro, y bueno, vino toda la consecuencia, pero sí, o sea, suele pasar eso, que hay gente a veces que se colocan en algunos puestos, y no saben ni tío de la protección civil, y pues tienen algunas consecuencias, y en ese caso fue protección civil, estatal o municipal, luego me invitaron a dar una plática en la Universidad de Acapulco, una persona en el público levantó la mano y me dijo, ¿usted está mintiendo? No, era un huracán, era una culebra, le dijo, no, es que le niegue, le dijo, está usted viendo la imagen de satélite, no le estoy mintiendo, era un huracán, un huracán está compuesto por miles de culebras, de todo caso, miles de culebras de agua, ustedes les llaman así, estoy de acuerdo, pero pues vinieron miles de culebras entonces, porque la imagen no miente, ahí está la imagen de satélite, y el huracán precisamente Paulina de ese entonces fue bastante devastador, entonces hay que siempre tener precaución de los huracanes, pues ya son con este 32 temporadas o más, 33, que llevo siguiendo los huracanes y hay narrativas de todo caso, como precisamente el huracán Patricia, te acuerdas, que fue en categoría 5 y golpeó la costa y se esperaban daños de gran magnitud y pues los tuvieron esperando, esperando y golpeó en una zona en donde no había mucha población y también criticaron de que se había sobrealertado, pero pues nadie sabe Sí, bueno, para estos casos para estos casos siempre es mejor elevar las alertas y hacer y ser mucho más prudentes que pecar de optimismo porque luego vemos las consecuencias, ingeniero, hay que tomar muy en serio, yo lo decía, le comentaba a Cintia hace unos minutos que el año pasado apenas aquí unos jovencitos en Tlanepantla en el Estado de México una de estas lluvias que cayó quisieron ganarle al río de los remedios en uno de sus afluentes con su motocicleta pasar por el arroyo no midieron las consecuencias la corriente los jaló y aparecieron en Tula sin vida así esa es la dureza y la fuerza que tienen este tipo de fenómenos meteorológicos todo el agua que cae de la Sierra de Guadalupe pues se va al río de los remedios la fuerza uno quiere cruzar el arroyo con el automóvil con el coche o caminando y pues no le quiero contar cuáles son las consecuencias Sí, hay que tener mucha precaución la otra que son huracanes que en este caso los primeros de las temporadas pues llenan de su recurso a las zonas del campo que bien lo necesitan porque se espera que cada taller traiga aparte un gran manto de humedad y eso va a ser muy importante para el centro y el sureste del país y probablemente salga el Golfo de México y está viendo el simulador y un farrojo y lo lleves después en un segundo impacto a Tamaulipas ¡Uh! O sea, va a ser una especie de horquilla o sea, va va a ser una especie de giro y va a pegar a Tamaulipas y vaya que les hace falta lluvia a Tamaulipas y Nuevo León Nuevo León van a recibir con flores y con vivas al huracán si es el caso ingeniero porque vaya que les hace falta lluvia Sí, exactamente y bueno toda esa humedad y toda esa lluvia pues va a cubrir gran parte de México en la Tamaulipas a partir del martes el martes cuando se espera la lluvia más fuerte debido precisamente a los tragos de agrata ya en tierra bueno ingeniero pues vamos a estar muy al pendiente y sin duda en el programa que tenemos con Paola Rojas entre semana de lunes a viernes a las 5 de la tarde le vamos a estar molestando cuídese mucho que tenga un excelente fin de semana y es siempre un privilegio poder platicar con usted ingeniero igualmente Jaime fuerte abrazo buen día gracias muy buenos días el ingeniero el jefe de meteorología de Grupo Fórmula Alberto Hernández Unzón hoy cobra más importancia atender la información del ingeniero si de por sí entre cuando no es temporada de lluvias y cuando estamos en épocas de bajada y calores y todo eso hay que seguir muy al pie de la letra la información hoy más que nunca hay que estar muy pendiente de lo que nos brinde el ingeniero Hernández Unzón oye Sin ¿qué tiene o qué dice Protección Civil sobre esto? Pues a través de Protección Civil nos da las diferentes alertas que se están dando Jaime por ejemplo hay alerta amarilla esto peligro moderado acercándose el ciclón al oeste de Chiapas este y sur de Oaxaca también tenemos por ahí otras alertas Jaime que es la alerta azul que es el peligro mínimo de que el ciclón está acercándose en el este de Chiapas este y sureste de Guerrero noroeste de Oaxaca sur y sureste de Puebla centro este norte y sureste de Tabasco y centro de Veracruz y hay otra alerta verde que es peligro bajo que el ciclón está acercándose en centro norte y sur de Chiapas centro norte y sur de Oaxaca sur y oeste de Tabasco y sur de Veracruz entonces hay que estar muy alerta por supuesto que Protección Civil pues nos da ahí todas las recomendaciones Jaime ya se están pues precisamente instalando los refugios y todo lo que se puede necesitar si es que pues este ciclón o huracán pues hace estragos en los estados gracias y pues sí alerta al sureste a Oaxaca Chiapas Tabasco Veracruz Hidalgo Puebla la pausa regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!